Hola amigos, ¿cómo están? Soy Korkaer. Aquí un nuevo video tutorial de cómo conseguir el coalefante invernal. Y bueno, también sirve para los coalefantes normales y es el mismo procedimiento también para el rey de los lobos, creo. La verdad es que no me acuerdo bien cómo se llama. Pero bueno, les dejo aquí el video. Hasta la próxima. ¡Oh, el coalefante, el coalefante! Bueno, señores y señores, aquí está la primera marca del coalefante y empieza la búsqueda, empieza el tutorial de cómo conseguir un coalefante. Hay que buscar esas marquitas y seguirlas. La marquita tiene como unas paticas y esas paticas ustedes deben seguirlas. Si se fijan, ven que las paticas tienen como tres pesuñas hacia arriba. Ustedes siguen hacia arriba buscándolas. Son como siete marcas hasta llegar al coalefante, más o menos. Así que no perdamos tiempo porque nos estamos congelando y se desaparecen. O sea, si no las tocas en un tiempo, desaparecen. Entonces bueno, vamos a aprovechar. Yo siempre cuento como seis segundos, siete segundos más o menos. Y así lo encuentro más fácil. A ver, miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve segundos aproximadamente. Ok, me estoy congelando. Así que vamos a calentarnos rapidito aquí. Un momentico. Un poquito, que suba la temperatura, que suba la temperatura, que suba la temperatura. Vamos a ponerle más fuego, para que me caliente más rápido. Y seguimos. Seguimos hacia arriba, para no perder las marcas del coalefante. No queremos perderlo. Ok. Está cerca, está cerca. Ahí lo dice. Y ahí está el coalefante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevarlo lejos de las arañas y vamos a llevarlo donde está la fogata, para yo calentarme antes de matarlo. Entonces bueno, lo arriamos así. Él siempre te va a huir. Entonces bueno, arriarlo hasta donde tú quieras matarlo, a la mejor posición donde quieras pegarle. Que en este caso es donde puso la fogata. Entonces bueno, aquí está. Ese es el coalefante invernal, amigos. Vamos a tomarnos una fotito aquí con el coalefante. Todo bonito, todo lindo. Qué bello. Ok. Y agarramos algo de temperatura. Entonces ahora nos ponemos el boomerang y se lo pegamos. ¡Pam! Él es como un béfalo. O sea, realmente es básicamente lo mismo que un béfalo. Él nos lanza un boomerang. Le pegamos cuatro veces, tres. Huimos, esquivamos, le pegamos de nuevo. Y listo, se murió. La verdad es que es bastante fácil. Y lo que más nos interesa, él te da mucha carne, pero lo que nos interesa realmente es esto. La trompa. Trompa de coalefante invernal. Con esto se hace el mejor abrigo para invierno. La mejor ropa que te puedas imaginar para invierno se hace con esta trompa. Y bueno amigos, eso fue todo el tutorial. Súper sencillo. De verdad que no es muy difícil conseguirlo. Lo más difícil es conseguir la marca y matarlo, como podrán ver. Es bastante fácil.